Yo te propongo que nos amemos Nos entreguemos Y en el momento que el tiempo afuera no corra más Yo te propongo darte mi cuerpo Después de amar y mucho abrigo Más que todo, después de todo Brindarte a ti mi paz Yo te propongo de madrugada Si estás cansado Darte mis brazos y en un abrazo Hacerte a ti dormir Yo te propongo hablar de nada Seguir muy juntos la misma cena Y continuar después de amar Al amanecer Al amanecer Yo te propongo darte mi cuerpo Después de amar y mucho abrigo Y más que todo, después de todo Brindarte a ti mi paz Yo te propongo de madrugada Si estás cansado Darte mis brazos y en un abrazo Hacerte a ti dormir Yo te propongo no hablar de nada Seguir muy juntos Seguir muy juntos la misma cena Y continuar después de amar Y continuar después de amar Al amanecer 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 Después de amar Al amanecer Al amanecer Al amanecer Al amanecer Al amanecer ¡SUSCRIBETE!